Viajar con los hijos Viajar con los hijos crea una memoria inolvidable para toda la familia, pero sabes qué documentos debes tener en orden si piensas viajar sin el otro padre de tus niños, la abogada de derecho familial, Aimee Rosquete, ofrece útiles consejos. Lo primero que debes tener es el certificado de nacimiento y el pasaporte de tu hijo. En caso de viajar sin el otro padre, la aduana de los Estados Unidos también recomienda que los padres lleven un consentimiento firmado por el otro padre donde le dé permiso explícito de viajar. El consentimiento debe ser notarizado para verificar fácilmente la validez de la autorización parental. En caso de que el otro padre se niegue a firmar este permiso, puedes recurrir a las cortes de familia y pedir permiso a un juez para poder viajar sin el consentimiento del otro padre. En los casos donde tengas la custodia total de tu hijo por una orden judicial, entonces no necesitas el permiso del otro padre ya que éste no tiene poder de hacer decisiones sobre tu hijo. En esos casos se recomienda viajar con una copia de la orden dándole la custodia total. En muchos casos la aduana de los Estados Unidos no pide estos documentos pero en caso de que los pida puedes permanecer detenido hasta que se verifiquen tu identidad y relación a tu hijo. Por otro lado, aun cuando no los pidan en los Estados Unidos, otros países podrían pedirlos para proteger a los menores que entran por sus fronteras. Para más seguridad, se sugiere que busques los requisitos específicos del lugar donde piensas viajar para evitar problemas en los puntos de aduana. Los padres que firmen estos consentimientos de viajes también pueden proteger sus derechos sobre sus hijos, sobre todo si tienen miedo a que el otro padre esté planeando relocalizarse a otro país sin su consentimiento. Suscríbete a nuestro boletín para protegerse lo mejor posible es mejor no dar permiso a viajar a países que no sean signatarios de la Convención de la Haya, ya que en esos países los Estados Unidos carece de autoridad o ayuda legal para recuperar a los hijos. Lo otro que debes hacer es mantener cualquier permiso lo más específico posible, es decir que detallen cuándo y dónde sus hijos van a viajar y reconozcan que dar permiso a viajar no es sinónimo de permiso a permanecer indefinidamente en el extranjero. Después de tener estos puntos en cuenta, sólo falta decidir dónde vas a vacacionar con tu familia, que tengas un feliz verano. ¡Suscríbete al canal!